Música 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 Mi homie arcovista en el beat Tu no es cool de la strip Guadalajero un niño no se juega a hacer MC Si no vives esta mierda mejor salte de aquí Si no sientes el pum 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 Es que eres tu 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 Me da esta talla en el beat No soy rival es pa mi Nunca la haréis la sombra mi hermano de la VI Si vienes de mal espino caigo sobre ti Te rompo esa puta cabeza Llena de serriño soy el fin De esos habladores del rap Mejor corre hijos de puta vengo armado Con un track tan gordo y tan pesado Como mi hombre me pa Fluyendo sobre el ritmo soy un puto animal Llama a la perrera Muy suelto mordiendo la instrumental Sin bozar rabioso patrullando mi ciudad Buscando a quien me busca Yo nunca me escondo Soy un sueldo puta busca si te esconde Hey yo mi nombre me I Trae el Hennessy aquí Esto suena gordo como tu novia o Heavy D Si entro yo se acabo termina tu show No soy tu pro tu verdugo llego Oh no Dime quien es el mejor por aqui Nómbrame a mi o mereces morir Así de simple quien Y que mas que van por detras que vienen por ti Que corras cabrón o te acordaras siempre de mi Nom de ya vi Los ritmos de arco bi para ti son A a a pi Con tocha pro en el mic Hey yo billetes de 100 Si quieren verme a mi amame Arderan en el infierno tambien Si vienen a mi jardín del edén Que se creen que pueden joder con quien tiene el poder de Líricamente pégate un tiro en la sien Antes que se tiren al tren Termino de grabar y todos dicen amén Ya sabes Yo te explico Revolution 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!